Iván García. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas, mediodía. Empecemos por lo coyuntural, por lo que acaba de ocurrir en el ambiente político. Ayer en el Congreso de la República se estaba debatiendo ya la censura al ministro Juan Francisco Silva cuando él envía su carta de renuncia y por Twitter el presidente de la República acepta esta renuncia frustrando este debate. Han tenido que pasar siete meses para que finalmente Pedro Castillo decida alejar a Juan Silva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué esperado tanto? ¿Por qué esperar a que se produzca esta situación límite, en medio de todo lo límite que estamos viviendo, y forzar esta situación que desgasta la institucionalidad del país? Bueno, en realidad, Paco, muy buenas tardes. Ante todo, no es que haya tenido que esperar siete meses. Lo que ha ocurrido es que ha habido una resistencia a lo largo de siete meses para remover a Juan Francisco Silva del cargo de ministro en Transportes y Comunicaciones, pero ciertamente las revelaciones de Carelin López como aspirante a colaborador eficaz le pusieron un apurado y apremiado punto final a su permanencia en la cartera. Y eso es lo que finalmente genera este desenlace ocurrido la noche de ayer, de manera obviamente acelerada y apremiada. No olvidemos que ayer en la tarde el ministro Silva señalaba ante periodistas que no pensaba renunciar. Horas después estaba presentando su renuncia, aceptada además por Pedro Castillo. Entonces, es clarísimo desde mi punto de vista de que las revelaciones que ha emitido como colaborador eficaz, como aspirante a esta figura premial ante las autoridades judiciales es la que finalmente termina decantando la salida de Juan Silva. En un afán, en mi opinión, vano por neutralizar obviamente lo que Carelin López ha revelado en estos días. Ahora, el panorama en el Congreso de la República tampoco es muy claro, porque dentro de las revelaciones que ha hecho Carelin López precisamente se indica a cinco congresistas, el cual le llama al grupo de los niños. Dicen que son de Acción Popular, lo cierto es que se conocen a ciencia cierta exactamente los nombres de dos de estos parlamentarios que pertenecen efectivamente a Acción Popular. Los otros tres están pendientes de que se han revelado los nombres, sin embargo, se han especulado mucho acerca de la identidad de estos parlamentarios, lo cual preocupa porque evidentemente explica las razones por las cuales desde el Congreso de la República no se le ha, digamos, censurado con mayor premura al ministro Silva en todos estos siete meses, ¿no? Ciertamente, Paco, hay evidentemente intereses mercantilistas en este Congreso, los ha habido también en parlamentos anteriores, en realidad no hay ninguna gran novedad. Vamos a esperar qué nuevas revelaciones brinda Carelin López Arredondo. Hay tres nombres que están pendientes de ser proporcionados por ella y que su abogado y ella misma han manifestado que serán próximamente entregados. Yo creo que evidentemente hay que tener la información completa y hay que también verificar y corroborar desde el Ministerio Público cada una de las afirmaciones o denuncias que está haciendo Carelin López. Mientras tanto, más allá de especulaciones, lo cierto es que ha habido desde el Parlamento de la República una conducta reticente y refractaria en el caso del ministro Silva a actuar de una manera fiscalizadora severa y consistente frente a un cúmulo de denuncias, ¿no? Y de situaciones verdaderamente preocupantes, todas oscuras y ensombrecidas por las características de quienes asumían cargos en ese sector y hemos visto evidentemente, como decía, de que ha habido un sector parlamentario que estuvo dándole la espalda a esto, mirando a los costados para evitar, obviamente, aplicar lo que correspondía en este caso, que era tramitar una moción de censura contra Silva, ¿no? Ahora, esto evidentemente nos tiene que hacer recordar lo que ya se había revelado anteriormente con respecto a las reuniones del ministro Silva con congresistas de hasta 10 de las 11 bancadas que existen en el Congreso de la República desde que inició su gestión, ¿no? Eran más o menos unas 121 reuniones con 62 congresistas, evidentemente distintas bancadas y distintos congresistas que habían repetido incluso la cantidad de reuniones, pero lo que se especula es que la renuncia finalmente de Juan Silva se produce porque en el Congreso de la República se iba a ver, pues, ¿no? Quienes eran los aliados del gobierno al interior del Parlamento, ¿no? Lo cual, evidentemente, no le conviene abrirse ese flanco al Ejecutivo. Por supuesto, este... Mira, Paco, de una u otra forma y más allá de la renuncia del ministro Silva, esto se va a terminar conociendo. Hay hechos que ya están consumados, es decir, hay actos que han ocurrido y que por el hecho de que el ministro Silva haya dejado al cargo, no desaparece, no se evapora y no se esfuma. Y creo que es deber de las autoridades, llámese Ministerio Público, llámese Comisión de Fiscalización, averiguar en todos sus extremos quiénes han estado actuando de manera contraria al interés público en el Congreso de la República, en este caso específico referido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y creo, además, Paco, y esto no hay que perderlo de vista, que hay una serie de hechos concurrentes que han sido expuestos públicamente en semanas pasadas sobre lo que Carelin López ha dicho con relación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con respecto al presidente de la República. En particular me refiero al caso de este abogado Alex Estarosa, quien apareció sin tener ningún cargo público cuando se reveló lo de la licitación del puente Taratratés, interrogando al presidente del comité de selección de esa obra porque su voto, el de este señor que ejercía la presidencia de este comité, fue contrario. Y este señor Estarosa, que no tenía absolutamente ningún cargo en el MTC ni en ninguna otra entidad del Estado, apareció en el MTC a interrogarlo, a hostigarlo. Y ese mismo día este señor Estarosa va a Palacio de Gobierno a reunirse con Pedro Castillo. Todo esto, además, lo ha confirmado la ex-Viceministra de Transportes y Comunicaciones, que creo que tiene mucho que contar sobre este incidente que estoy señalando. Bueno, este señor que tú estás mencionando estuvo ayer en la conferencia de prensa del ministro Juan Silva. Estuvo presente, tomó la palabra en la conferencia del ministro Silva. Pero esto agrava, obviamente, lo que estoy refiriendo y recordando. Este señor Estarosa, que no tenía ningún cargo, con ninguna designación, ni siquiera era un asesor externo, no tenía ningún tipo de potestad, ni en contraloría, ni en procuraduría, mucho menos a nivel fiscal. Este señor es el que interroga al presidente del comité de selección del Puente Tará Trátez, que luego, en el día, va a Palacio de Gobierno. Algo que, además, Pedro Castillo ha reconocido en el interrogatorio que ha respondido por escrito. Y dice que, bueno, sí se reunió con él para hablar de temas jurídicos. Así, temas jurídicos. Pero algo más, después de todo esto, de estos servicios, entre comillas, del señor Estarosa, Juan Silva lo nombra asesor en un cargo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, gracias a los servicios prestados por el señor Estarosa, en ese transe oscurísimo, que tiene toda la silueta de irregularidades y de obstrucción a la Administración de Justicia, es premiado con un cargo por parte del señor Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso estuvo ayer, porque ya tenía un cargo como funcionario en el MTC. Entonces, este hecho que estoy refiriendo es concurrente, de manera meridiana, factual, con lo que Carelin López ha expresado. Ciertamente tendrá que investigarse y tendrá que juzgarse detalles, circunstancias, dichos, y todos los contrastes a que hubiera lugar en el trabajo que le corresponde al Ministerio Público. Pero esto tiene también un contrato político que el Congreso debería tramitar de manera mucho más eficaz y mucho más consistente y mucho más severa. Aquí hay asuntos graves y todavía no han terminado de ventilarlo. Así es. Y no solo eso, Iván, porque definitivamente todavía no se ha abierto una investigación formal contra Juan Francisco Silva, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y mucho menos con el señor Estarotz, que precisamente me confirman que sí ha estado ayer en la conferencia de prensa del Ministro Silva en el cargo de asesor del despacho ministerial. Nada menos. Correcto, señor. Así fue. Frente a estas dos personas no existe ningún tipo de impedimento o norma restrictiva, no por las investigaciones que están en curso. Es decir, si ellos decidieran, bien pueden hacerlo, salir del país mañana y de repente ni los vemos. Bueno, las autoridades tienen que actuar pues con celeridad, con competencia, con rigor, frente a todos estos hechos que se vienen conociendo. No en las últimas horas, Paco. Esto se conoce desde semanas atrás. El incidente Estarotz, que no tenía ningún cargo público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ocurrió varias semanas atrás y se conoció públicamente. y el mismo señor reconoció en una entrevista televisiva que efectivamente había cumplido con ese papel a pedido de Pedro Castillo y luego le va a rendir cuentas en el día a Pedro Castillo sobre el tema de la licitación del puente Tarata 3 después de haber inquirido, interrogado al presidente del Comité de Selección que denunció ante el Congreso que había sido hostilizado por este señor. Y ahí estuvo la ex viceministra de Transportes que ahora renunció denunciando toda esta cadena de derechos irregulares dentro del MTC, pero ella estuvo ahí y en su momento, cuando aparece lo de Estarotz, la ex viceministra, le responde al comercio a la pregunta sobre qué ocurrió, qué pasó con ese señor Estarotz, cómo llegó y ella dice, bueno, no puedo decir mucho más, pero miren más arriba. El señor Estarotz, cómo llegó y ella dice, al comercio, ahí está, publicado, bueno, hay que mirar hacia arriba. Ya pues. Ahora, lo importante de las declaraciones de Karelin López y coincidirás conmigo, Iván, es en precisamente los cabos que hay que ir atando en los últimos siete meses. Lo que ha declarado Karelin López se va a corroborar en la medida que seamos capaces de precisamente hacer un poquito lo que hemos hecho en esta primera parte de la conversación, ir atando cabos. ¿Qué personajes hay alrededor de las situaciones que ha mencionado Karelin López? Empecemos por el mismo ministro Juan Francisco Silva que fue ratificado cuatro veces a pesar de los tremendos cuestionamientos. Está el tema del señor Estarotz que tú has mencionado y que estaba ayer en la conferencia de prensa del ministro Silva. Está el tema de los 62 congresistas que se pasaron por el despacho del ministro Silva y que votaron después no en algunos casos específicos contra, por ejemplo, la primera moción de vacancia en diciembre del año pasado. Entonces, ahí es donde vamos a ir atando cabos y ahí es donde se van a ir corroborando con el pasar de las semanas muchas de las cosas que probablemente desencadenen en una de las crisis más complicadas, una más del gobierno de Pedro Castillo. Sin duda, Paco. Yo creo que también aquí es muy importante conocer de una buena vez por todas el testimonio completo, cabal, de la ex viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, si no me equivoco. Así es. Porque ella conoce lo que pasó con Estarós y el presidente del comité de selección del Puente Tarata 3. En su momento, ella fue cautelosa en las declaraciones, voy a decirlo de otra manera, habló a media voz, entiendo que circunstancias internas no le permitían de pronto extenderse de una manera mucho más clara sobre el tema, pero ya dejó el cargo y lo hizo denunciando por escrito una serie de graves irregularidades en ese sector. Bueno, es el momento en el que la ex viceministra hable y cuente cómo, por qué, en qué circunstancias, qué supo sobre esa intervención y actuación de este señor Estarós en el MTC que en el día en el que interroga de manera hostil al presidente del comité de selección va a Palacio de Gobierno. Ella sabe, ella tiene que contarle al país qué pasó, qué supo y cómo y por qué este abogado que posteriormente es designado asesor del despacho ministerial, es decir, por Juan Francisco Silva, actuó de esa manera hecho tan grave como el que ya se denunciaba semanas atrás respecto del puente Tarata 3, ¿no es cierto? Una licitación por 232 millones que finalmente ha sido anulada, como todos sabemos. Así es, pero vamos ahora al Congreso de la República, Iván, porque en el Congreso se ha presentado una nueva moción de vacancia, la ha presentado Renovación Popular, Avanza País se va a adherir a esta misma moción, probablemente lo haga también Fuerza Popular y vamos a entrar de nuevo a este proceso de vacancia. ¿Cómo ves el panorama en el Congreso de la República de cara a este nuevo pedido de vacancia que se está generando? ¿Alcanzarán los 87 votos? ¿Alcanzarán por lo menos los primeros 62 que necesitan para hacer que el abogado del presidente o el presidente de la República puedan ir al Congreso a responder sobre estos cuestionamientos? Difícil hacer un pronóstico, Paco, sobre el escenario parlamentario. No obstante, creo que lo revelado por Carilín López y otras revelaciones en curso por parte de ella o por parte de otros de los implicados en días próximos evidentemente podrán generar que se cosechen más votos de los que hubo en el anterior trámite de vacancia el año pasado. Eso creo que sí va a ocurrir. Ahora, me parece, como señalaba Víctor García Toma minutos atrás en tu programa en 24 horas mediodía de que muy probablemente se consiga el número de votos necesario para que comparezca la defensa del presidente con el presidente eventualmente ante el pleno para responder todas estas interrogantes y circunstancias oscurísimas que acechan y asedian a la presidencia de la república no de ahora, desde hace meses, meses. Entonces, creo que ese estadio digamos parlamentario, ese trance parlamentario por el cual se convoca al presidente y o a su defensa para responder, creo que sí podría estar más cerca que en la ocasión anterior. Ahora, si tú me preguntas a mí si al final va a haber los 87 votos para resolver una vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, te lo digo con toda franqueza, creo que ese número todavía no está. Ahora, la última pregunta Iván, y te ruego una respuesta breve con respecto a este tema y está relacionado a estos cinco parlamentarios que Carelin López ha dicho que forman parte de este grupo los niños y que eventualmente podrían ser más. ¿Qué tiene que hacer el Congreso de la República para precisamente desenmascarar a los parlamentarios que han recibido algún tipo de prebenda para favorecer a un ministro o al ejecutivo bajo alguna circunstancia en el ejercicio de sus funciones? No se pueden quedar de brazos cruzados y evidentemente tendrían que tomar una acción frente a los parlamentarios por lo menos investigativa. ¿No? Bueno, en primer lugar creo que tienen que reunir el máximo de información posible y en ese sentido creo que deberían tratar de establecer un puente de colaboración para este caso específico con el Ministerio Público y solicitarle a esta institución del Estado encargada de perseguir el delito toda la información disponible que pueda ser alcanzada al Congreso sobre la actuación de congresistas con relación a las denuncias de Caroline López. Creo que eso es un paso fundamental y luego el Congreso tendrá que hacer a través de la Comisión de Fiscalización o de una comisión especial destinada para tal efecto todas las investigaciones verificaciones corroboraciones del caso para deslindar de manera pública pública no entre cuatro paredes ¿no? y desechando el otorongo no come otorongo quienes pueden haber estado impulsos o comprometidos con la defensa de intereses particulares a cambio de sus votos en el Congreso de la República. Muchas gracias Iván por haber participado y por haber estado con nosotros con...